Nada, me fui al Cóndor el sábado y llegué ayer a las 10 de la noche y encontré al frente todo ordenado, pero detrás estaba el quilombo donde reventaron las rejas de la puerta de balcón. Es decir que cuando ingresaste a la casa te diste cuenta de lo que había sucedido. Sí, faltaba el tele, que era lo más grande que había, que lo primero que te llama la atención, la ventana abierta, la reja reventada, las ventanas de las piezas de las nenas abiertas, y nada, faltaba eso, después empezaba a revisar y empezó a faltar el DVD, empezó a faltar herramientas, emuladora, agujereadora y demás cosas, ropa revuelta, las camas de las nenas revueltas, los dormitorios todos dadas vueltas, y nada, después no faltó nada de dinero porque no vivía acá, no dejé nada, nada. ¿Cuánto hace que vivís? Porque es un barrio relativamente nuevo. Dos meses más o menos hace que estoy acá. Cuando me entregaron la llave de la casa me dijeron que tenga cuidado, así que nomás me entregaron la llave y me traje todo de una, sin luz, sin gas, sin agua, me vine a vivir de una por el tema de que supuestamente te roban el termotanque, la cocina y lo que te dan con la casa. ¿Es un lugar peligroso? No sé si peligroso, sino que el peligro está en todos lados y hoy riesgo, corres en todos lados y hace dos semanas atrás le robaron a mi novia en un interno con rejas en frente y edificio y lo robaron igual. ¿Qué pasó con una mascota que tenía la familia? Si te cuento, es por la criatura, nada, le pisaron la cabeza y lo reventaron. Un gatito, dos meses, no hacía dos semanas que lo habíamos traído, así que bueno, nada, encontró sangre y todo pisado. ¿Tienes una sensación de la chiquita? No, 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 no sabe nada, le dijimos que los chorros dejaron la puerta abierta y el gatito se fue y nada más. Pero una sensación terrible, ¿no te cuesta contarlo? Angustia, te da impotencia y bronca, sabiendo que los podés tener acá nomás a cuadras. ¿Es la primera vez que te roban? Sí, 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 sí. Siempre, o sea, he estado en una casa alquilando y nunca pasó nada, he estado en un interno, o sea, en un edificio tampoco, y bueno, me mudé a casa viendo lo que era, hice rejas, tres cerraduras, y si vos vieras la reja del coso, del patio, le hemos tirado un contenedor porque nos quedó mal soldada, le tiramos un contenedor encima y no se torció y estos tipos la arrancaron de la pared, literalmente. ¿Vas a agregar alguna medida de seguridad extra? ¿Cómo seguís ahora? Ahora asegurar, por lo que futuramente me pueda llegar a comprar y alarme. Pero ya mucho más no se puede hacer.